Nuestro recorrido por Querétaro entonces nos lleva ahora a un sitio verdaderamente emblemático y debe su nombre al sonido de algunas antiguas piedras que, al chocar entre sí, producían un sonido similar al de las campanas. Desde entonces se le llama Cerro de las Campanas. Este sitio es un emblema del siglo XIX mexicano. ¿Por qué? Bueno, representa el triunfo de la República, liderada por el presidente Benito Juárez y su generación contra el emperador Maximiliano de Habsburgo. Fue aquí, en esta loma, donde el monarca austríaco y sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron fusilados por cinco soldados, los hechos ocurrieron el 19 de junio de 1867. La historia cuenta, por cierto, que en la víspera Maximiliano entregó una moneda de oro a sus ejecutores y les pidió que apuntaran bien y no dispararan a su cabeza. Antes de caer, muerto gritó, que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. En 1901 la familia de Maximiliano pidió permiso para construir un memorial en el lugar del fusilamiento que lleva ahora el nombre de Capilla La Piedad. No muy lejos de ahí, también se colocó una escultura de 13 metros del presidente Benito Juárez diseñada, por cierto, por Francisco Olagüibel. En fechas recientes inició operaciones el Museo Cerro de las Campanas que consta de cinco salas sobre la historia de Querétaro y de México.